La Algueña y sus historias Hace unos años, concretamente en el 2006, una extrovertida dinámica mofa algueñesa de nombre Loreto, de la familia Veldra Escolano, me hizo llegar un álbum fotográfico primorosamente maquetado y en cuya cubierta campeaba el título de Mi Pueblo. Abrir el mencionado álbum y quedar gratamente sorprendido por su contenido, donde unas magníficas fotografías recogidas por orden cronológico te hacen vivir la historia de un pueblo que, aunque no conocieras, te hace sentir enseguida cercano y familiar. Uno de sus contenidos, el dedicado al desfile de carrozas, llama poderosamente la atención al haber documentos fotográficos fechados desde el año 1948, casi nada, la mitad del siglo XX, y que hace referencia a la historia social y festera de un pintoresco pueblo de la provincia de Alicante, perteneciente a la comarca del Vinalopómitxá llamado Lalgueña. Emociona cuando se contemplan estos documentos fotográficos, a través de los cuales se puede repasar la vida de sus gentes, las que ya no están, y la de aquellos niños que al día de hoy serán unos respetables ancianos, que a la sombra de los árboles de sus plazas, contarán las una y mil historias de su querido pueblo de la Alguiña. También la evolución a través del tiempo en sus ropas, sus peinados, sus carrozas tiradas primero por caballos y después desde el camión, la vespa y tractores agrícolas. Es impresionante la inventiva en la decoración de sus carrozas y de los trajes que lucen a modo de disfraces, con parsas, peñas o grupos alegóricos, la mayoría de veces confeccionados con los elementos más naturales y básicos que proporcionaba el entorno, donde los tiempos de escasez eran notorios, pero que se suplían con una gran dosis de alegría y fantasía desbordante y contagiosa. Es la intención de este modesto trabajo de la Alguiña y de sus historias, de dejar plasmado este apartado del desfile de carrozas, del álbum facilitado por Loreto, álbum de su hermano Antonio Manuel, para que cada uno de los hijos e hijas de la población de la Alguiña, que lo vea, rememore y cuente sus propias historias. Si lo conseguimos, nos daremos vos satisfechos. Gracias Loreto, Cristóbal y Antonio Manuel. La Alguiña, año 2006-2019. Gracias Loreto, Cristóbal y Antonio Manuel. Música 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 Música